En la que ni le era causa Corazón y el era Dime que no ya ver yiri Corazón y el era Corazón y el era Dime que no ya ver yiri Corazón y el cuaro Ay, ay, ay Corazón y el era Dime que no ya ver yiri Corazón y el cuaro Ay, 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 ay Dime que no ya ver yiri Corazón y el era Corazón y el era Corazón y el era Corazón y el era Añamize, kitimama tomora file Ambasena, ah Tonti meminye nyoluo What I tell you, shirinya finyo moko Ika uchunya, what I show you Shirinya finyo moko, miwito pacha Andanyusi lera, anya finyo moko Añamize, elakichi wotu kinomora Ambasena, ya vede sabi mwenye otu kinonenga Añamize, wana naja fingi nene Añamize, elakichi wotu kinonenga 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ande mama, asoguwa, asoguwa Ande mama, asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Anilera anjati kimeriwe ande asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Kama choma mechapena nemenene kama kama Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Chuh, 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 chuh Chuh, 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 chuh Chuh nokoja berijiri choto, asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Dinyo mokoja berijiri choto, asoguwa Don't be able to use these HAASE Don't be able to use these HAASE Haciens walk the path deuno Estas están mad�os Y misioneslandes Como les cabjos Como nos hablamos Go pains y humippe Me inolera masupana, kona paka tina, kona paka diambonja diana, se choromo, kona paka diambonja diana. Andemo kido, ando njaberikidogo, ando njaberikidogo, ando njaberikidogo, karango suranemora. Karango suranemora, bebiñate yoboko, kako huoyo kino nega, kako huoyo kino nega. Ando njaberikidogo, kino njaberikidogo, kino njaberikidogo, kako huoyo kino nega. Kekbera maikilera njanya zini omoko, kime ji morita. Kekbera maim Honorsimo konoka, kino njaberikidogo, kino njaberikidago. Ay, ya, ya better I love you. Ja better I love you. Ay, nindi. Ya better I want you. I'm a 1-Yo. Ya better I love you. Ay, nindi. Yongyo maduari? Nombolera, indindi. Yo, eki banda. Oyengo wara, oyengo n пойдar a wad. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ya Sucre Antimus Live TV Asante Sana Como fans Wote Asante Sana Pia Kwa Kazim Zori Sana Ki bodiste Thank you Asante Sana Toleka Muziki Kwa Kazim Zori 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , Yinauru Mondomi Aiko Aiko Wach Moroka Form 34B Mowach na Nipaminas Mr. Panadol himself Katu mochung Imea esoloiste Dramere Ajawiste Yuinja mabera Kibodiste Wachka chendi ni 10k Eyo makare, mondukele, mamete Makata mio vocaliste Santima, wapi makofi Tafadhali, drums Mawanyo ni Santima Imbane, katesi yake Madam President Tafadhali Tafadhali, verm Zus Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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 Tu tindeka fuenyo ni jakinda keyo Choma luhuru yoro jugi wijaja watu ginomora Jango mamakasali anagoyo tu madunia wijaja Se chochopo marafikyo yoro dunda huoyo Tuere amanyo chogeyo fuenye nendo Apejogi pulo amanyo chogeyo fuenye nendo Tu tindeka fuenyo ni jakinda keyo Choma luhuru yoro jugi wijaja watu ginomora Kusipe anageno umenepetie Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Kikio wa mawalo sondo obirame na kamano Kusipe anageno umenepetie Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Kikio wa mawalo sondo obirame na kamano Kusipe anageno umenepetie Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Kikio wa mawalo sondo obirame na kamano Kusipe anageno umenepetie Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Kikio wa mawalo sondo obirame na kamano Kusipe anageno umenepetie Tu mbisa emachorodo bile gokinyi Kikio wa mawalo sondo obirame na kamano Kusipe anageno umenepetie Kukuto jambomani nyehogari mwandawe puto Wodhigijirile lodonga koyo simenya kakesho Makasali janengota koyo simenya kakesho Aromogi mboko manye wakona wale vipendo Dolo pogo fuko mesotora teka wale vipendo Aule mbini wolidisho kuburo dunia nuara Tomare penyua ni unumia uono simbona iduogo Osiepe anagenou umenibetie Tomisa emachorodu bile gokinji Ningioa mawalo sondo omenabena kamano Osiepe anagenou umenibetie Tomisa emachorodu bile gokinji Ningioa mawalo sondo omenabena kamano Osiepe anagenou umenibetie Tomisa emachorodu bile gokinji Tomisa emachorodu bile gokinji Osiepe anagenou umenibetie Tomisa emachorodu bile gokinji Tomisa emachorodu bile gokinji Tomisa emachorodu bile gokinji автомisa emachorodu bile gokinji Tomisa emachoraodu ale gokinji Tomisa emachorodu� epilepsia Tomisa emachorodu bile gokinji Tomila m 256災u ¡Suscríbete al canal! 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 His name is not just Team Marty I.M., but N Team, because the entire team made it a success. Tumora Mora, Team Ores, Samo, Winjure, Kendo Kako, Winjure. Hadu Kweru Kamano, ne fans duto. Kenda duko Nweru Kamano, unumbedo kwa dwa, arene wachaki, nyaka watieko. Ata kia dhu Kongo, a kia French, lakini yangia chiana. Merci, merci beaucoup. Gracias.